Y ese tema va dedicado a eso, a Guatulia, por la gente que lucha por un futuro mejor. Dale, explícame. Miren, aquí sí, mis minutos y a todos los amamos, le presento. Dice, despierta desde que el sol entre por la cortina, me pongo las botas, estoy listo para la rutina. Aquí el cuento es el mismo que cambie de página, que es la misma moradeca en cada esquina. Trabajar duro y que no falte la comida, es una nueva forma de vida. Tenemos que pagar el pan, la renta, hay que rifarse a diario porque aquí todo aumenta. Menos el salario, que quede de la vida por la ventana. Hoy beso la foto que mamás quiero ver la mañana, recorro las calles y sus aceras, mirándome de fielas. Porque ahí suele, hay gente que no tengo pa' echarse de sangre, contando que los suyos no pasen hambre. Y yo por mi familia estoy dispuesto a todo, mi trabajo es limpio, mas no temo en fuzgarme de lodo. Hoy así pasan mis días, voy surcando aguas turbias. Estoy trabajando de sol a sol, voy en busca de un futuro mejor. Hoy así pasan mis días, voy surcando aguas turbias. Estoy trabajando de sol a sol, voy en busca de un futuro mejor. Otro día igual, al día anterior, laborar sin parar por un futuro mejor. El trabajo no me deja, este es mi oficio. Lo dijo el viejo, vale la pena si no duele sacrificio. Y yo buscando ingresos para otro compacto, siempre detrás de los pesos como don gato. Quiero escapar de la miseria con mis letras, me cansé de tocar, vine a tirar las puertas. Hoy sé que nada cae en el cielo, trabaja duro si quieres obtenerlo. Yo supe entenderlo en mi trabajo, no pienso regalarlo. Siempre fue por amor, pero pasaron de apuesta. Tengo frica mi letra y nadie se da cuenta. Tengo mi disco, sí, pero mi música no está a la venta. Tengo mi disco, sí, pero mi música no está a la venta. Hoy así pasan mis días, voy surcando aguas turbias. Estoy trabajando de sol a sol, voy en busca de un futuro mejor. Hoy así pasan mis días, voy surcando aguas turbias. Estoy trabajando de sol a sol, voy en busca de un futuro mejor. En busca de un futuro mejor, mi gente, como cada uno de ustedes que está aquí. Sí.